ACM, al compás del mundo. Esta es la entrada a la culta y progresista ciudad de Moca llegando desde Salcedo. Al fondo se puede ver la muñeca sin rostro, que le avisa a los visitantes que llegaron a la villa del viaducto, a la cuna de héroes y sepulturera de tiranos. Pero cerca, muy cerca, se puede ver el rostro más desgarrador, basura y porquerías, y es que a la entrada a Villa Olga se pueden observar moscas, mal olor y cientos de libras de basura en este vertedero improvisado. Al compás del mundo se une a los que entienden que es inapropiado ofrecerles una cara tan sucia, a lo que es la primera impresión que se llevan del pueblo los que vienen de Villatrina, San Francisco de Macorís, Salcedo y Tenares. Lo que otrora era una bolera donde separaban decenas de personas para que un buen samaritano les retornara a sus casas, hoy parece un sanitario lleno de hedor.